Y así empezamos el de 2 a 14 de hoy, de tantos pozos que hay en la ciudad, bueno, así quedó un auto. Buenos Aires al 5900, el conductor que no vio el pozo, y así terminó su vehículo, está trabajando Almudena, en el lugar. Almudena, buen mediodía. Hola, buen día, Almudena. Un buen mediodía, Analia, Juan Pedro, así es, esto ocurrió hace minutos nada más. Lo que pueden observar es cómo cae el auto en el pozo, un pozo de gran tamaño, es de una obra de cloacas. En el momento que gira, el conductor que venía por Ruy Barbosa, le dan paso a los autos que circulaban por Buenos Aires, y dobla, se encuentra de lleno con el pozo porque las vallas, por el viento, vemos que hace bastante viento, habían caído, estaban sobre el piso, entonces directamente cae en ese pozo y así queda el auto. Pudo salir por sus propios medios, pero como pudo, porque miren dónde quedó él, la parte del conductor, el asiento del conductor. No estaban trabajando los obreros, la empresa contratada por Agua Santa Fe Chinas en ese momento, estaba solamente el vallado sobre el piso, sobre el asfalto, y por eso no lo vio. Pero estamos con Mauro, que es el conductor de este vehículo, que nos va a contar bien cómo fue lo ocurrido. Buen mediodía, Mauro, ¿qué fue lo que pasó? Yo venía para, me iba a trabajar, y venía por Ruy Barbosa, y se me aparece una moto y un auto por Buenos Aires. Voy a doblar, y cuando doblo, bueno, ya estaba dentro del pozo porque no tenía nada señalizado, estaba todo, sería, me di cuenta cuando estaba dentro. Me pegó un susto nada más, pero es obvio que esto hace más de un mes que está ahí, que yo nunca vengo, voy con la moto al taller. Pero hoy que vine en el auto, me metí en el auto y adentro no... ¿Y cómo estás? ¿Te golpeaste? Me golpeé la mano nomás, y el hombro, un poco, pero estoy bien. Sí, sí, pude salir, me ayudaron un vecino a salir por la puerta del conductor, nada más. El vallado de madera estaba caído. Ah, adentro, sí, está adentro. Y te hago otra pregunta, ¿por qué están ahora los empleados de esta empresa rellenando el pozo con tierra? Que es algo que llama la atención si no sacaron el auto, todavía. Claro, no, dice que para que no lo tiren arriba del camión que recién estaba, el camión de la tierra, para no dejar ahí, la están tirando ahí adentro. Pero no, tienen que sacar el auto para llenar el pozo, lo calculo. ¿Estás esperando la grúa ahora? Yo estoy esperando, sí, a alguien que me dé una solución para sacar el auto, en la grúa. El susto me imagino. Sí, sí, no, todavía no lo puedo creer. Porque además es bastante profundo, lo vamos a mostrar ahora en vivo, pero es bastante profundo. Sí, tiene como dos metros y medio, tres, debe tener. Nos decían también algunos vecinos que hace un par de días casi se cae una moto. Sí, 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 el vecino de acá dice que levantó las vallas porque se caen dos por tres, las tiran y las levantan. Más con este viento, con el viento que hay, imagínate que pusieron las vallas recién de fierro y se le caían. Así que imagínate unas de madera, ¿cómo no se van a caer? Aparte no pasa ni un colectivo por ahí, o fíjate que no tiene espacio. Yo tendría que estar cortada la calle, calculo yo. Pasan motos y bicicletas, ¿no? Claro, sí, pasan motos y bicicletas. Pero nunca se produjo el corte total de la calle, entonces, ves que son de la zona. No, nunca, no, nunca. Siempre he estado así. Bueno, Analia, Juan Pedro, se van los obreros de esta empresa con el camión que estaba rellenando el pozo. Acá ven el montículo de tierra que dejaron. Una cosa extrañísima porque nos íbamos a acercar precisamente a preguntarles por qué estaban rellenando el pozo. Si había un auto acá caído, fíjense la profundidad. Imagínense que hay una moto acá, un motociclista. Por suerte fue un vehículo, tiene daños materiales, sobre todo la parte delantera del auto. Pero miren la profundidad y todas las vallas en el interior. También ese caño de cloacas que es la obra que se está realizando. No sabemos si está terminada porque apenas pudimos cruzar palabras con estos empleados de la empresa tercerizada, la empresa contratada para realizar esta cloaca. La parte delantera del auto, la más afectada, así quedó, como pueden observar. Y el conductor que tuvo que saltar, abrir la puerta donde estaba sentado y saltar hasta el asfalto para poder salir del vehículo después de este susto cuando dobló por Ruy Barbosa. En esta parte se ve más la profundidad del pozo. Recién veíamos ahí, una empresa, o sea, Aguas arregla lo roto del caño. Y es una empresa tercerizada la que después tiene que ir a tapar el pozo y volver a hacer el pavimento y la que pone los cartelitos. O sea, Aguas por un lado que arregla lo roto y después otra empresa la que va a tapar el pozo. Y a veces nos hemos quejado por la cantidad de pozos que hay con arreglos que ya están hechos. Sí. Ahora, Almudena, las vallas. Bueno, lo que no entendí, hoy, en el día de hoy, sí. Las vallas. ¿Qué vallas? Porque están las de madera y están las metálicas. Las metálicas y las de madera, las vallas. Estaban en el momento, o sea, no estaban bien colocadas por el viento, pero estaban. ¿Correcto? De hecho, mirá. No. Están las vallas que vemos acá. Se ven las vallas en el pozo también. Estas vallas que están viendo acá, Juan Pedro. Las pusieron después. Estas vallas las pusieron hace 10 minutos. Ajá, claro. Vino un camión, las bajó y las puso con el cartel, que debe decir que la calle está... No, no pone nada en el cartel, pone prohibido pasar. O sea, este tipo de corte no estaba en el momento en el que el auto cae. Estaban simplemente las vallas de madera, que son mucho más chicas, que se caen con facilidad. De hecho, según el testimonio del conductor, estaban volcadas, estaban sobre la... Estaban caídas, sí. Y ahí están. No sabemos si adentro o si estaban sobre el piso. Pero fíjense en lo que se convirtió. Y recién ahora, cuando ocurre esta desgracia, es cuando cortan por completo la calle para evitar peligros mayores y porque está el auto obstaculizando la entrada. A veces... Vamos a ver si nos podemos acercar a algún mes. Un segundo, ¿cuánto tiempo lleva esta obra, este pozo? No, yo recién llego. ¿A usted no es de acá? Sí, ahí, pero recién no estaba acá. ¿Pero no conocía esta obra sobre el pavimento? Sí, sí que estaba, estaba todo con las rejas ahí, pero no sé cómo se le hizo. ¿Y desde hace cuánto? No, hace días de que estaba acá eso. ¿Varias semanas? La obra es así... ¿Y ya está finalizada la obra? No sé. Porque empezaron a tapar el pozo. No sé, no sé, se puso, yo no lo vi ahí. Vecino de la zona, gracias, señor. Sí, vivo con un par de cuadras, soy fletero y bueno, es un lugar obligado de paso. Y si ustedes enfocan ven que el pozo está centralmente ubicado en el medio de la calle. Yo tengo una camioneta, un F100 y era muy justo el margen de paso que hay. Ah, podías pasar en... Era por aquel lado muy justo, siempre teniendo cuidado de no tocar esas vallas precarias, que realmente esto está pésimamente señalizado, porque tendrían que haber puesto, como hacían en una época, en el centro, esos chapones, plataformas de una pulgada, dos pulgadas, para justamente dar más seguridad al vecino que transita por acá, por las calles. Y de noche, si están las vallas caídas, no sé qué. Y de noche, lamentablemente, menos todavía, menos visual, tanto para el automovilista, así que acá están los resultados. Bueno, incluso para los chicos, porque estamos al lado de una escuela, fíjense que en la esquina donde dobla el conductor hay un colegio, en este momento están saliendo los chicos. O sea, en ese momento es mucho más peligroso si están en bicicleta. Total, bicicleta, estamos hablando 20 metros de una escuela, de chicos obviamente menores, escuela primaria, y bueno, es lamentable, era casi sabido esto que iba a ocurrir, esta desgracia. Como bien dijeron ustedes, esas vallas metálicas no estaban, las pusieron ahora como para hacerse ver, y también habrán comprobado, no sé si lo tomó la cámara, que el mismo viento tumbó estas vallas metálicas, o sea, no estamos hablando de ningún tipo de seguridad, es algo increíble. Y lamentable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Uno de los tantos pozos que hay en la ciudad de Rosario, pero en esta ocasión tenemos que contar un siniestro vial, que por suerte no terminó con ninguna persona herida de gravedad, simplemente el conductor con golpes en su brazo. Claro. Imaginamos de noche, ¿no? O sea, preferís que la vieja antorcha, que dejen una antorcha o algo, iluminación. Ha pasado en días de mucha lluvia, con poca visibilidad, recuerdo en calle Alvear también, en la avenida Francia en un mismo día, hace poco, con tanta lluvia, era baja la visibilidad, y vehículos que cayeron a los pozos. En este caso, independientemente del viento, la visibilidad era buena, pero por lo que cuentan, las vallas estaban en el piso, y no le dio tiempo a observar la presencia del pozo. Gracias, Almudena, gracias desde el lugar. La visibilidad es buena, pero está muy cerca de la esquina. Claro. No, gracias a la visibilidad. A veces también se va muy rápido, ¿no? En cuanto doblas, te lo encuentras, te topas con el pozo. Claro, tenés que frenar, tenés que frenar para esquivarlo, increíble. Ahora, por mucho menos acá en el centro, te cierran la calle, o sea, se te cierran las calles, y por mucho menos llegás a la esquina y decís, ¿por qué hay tanto tránsito, hay tanta gente, hay tanto...? Y es porque llegás a la esquina y está toda la calle cerrada por aguas santafesinas. Bueno, la verdad, con este semejante pozo y la gente esquivándolo, increíble. Bueno, esta fue la manera de comenzar la semana, de 12 a 14, información urgente, había sucedido hacía un ratito nada más. Ahora, Analia, de manera formal, buen mediodía. Ah, ahora sí, ¡ay! Claro, no nos habíamos ayudado. Hola, buen día, buen día para la gente, buen día, Juanpe. Feliz día de los novios. Feliz día de los... no, 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 pero uno ya está casado, ya está, ya está. Vos, feliz día de los novios para vos. Pero se puede mantener el noviazgo, ¿no? No, de ninguna manera, no se se tiene. No, no, el novio es novio, el día del perro, el día del perro, el día del marido, el día del marido. ¿Existe el día del matrimonio, por ejemplo? No tengo idea cuando es el día del matrimonio, pero alguien quiere ser enamorado. El día de los... Ah, ¿y el domingo? El día de los enamorados es otra cosa. No, el matrimonio destroza todo, la convivencia, la convivencia.